... ...es muy importante hidratarse en estos días, yo lo estaba haciendo... ...y bueno, pues con estas altas temperaturas que ya nos están abandonando... ...bienvenido a Soy Sevilla, aquí una tarde más... ...en este miércoles 12 de julio, aquí seguimos acompañándoles... ...día tras día para contarles todo lo que está pasando en Sevilla... ...y también todo lo que hemos preparado que como siempre... ...le adelantamos en nuestro sumario. Ahí estamos viendo la terraza de La Raza Puerto... ...en un lugar privilegiado a las orillas del Guadalquivir... ...donde se está celebrando todos los jueves, esa noche con ambientación... ...y también los fines de semana de jueves a sábado con DJ... ...donde tú puedes elegir la música que quieres escuchar... ...mientras estás conmigo, estará con nosotros el director de Grupo La Raza... ...José Ignacio de Rojas y nos hablará también de sus míticos establecimientos... ...ya más que asentados en la ciudad de Sevilla. Nos acompañarán también Carlos Cabrera y Jaime Rodríguez... ...es autor de esa portada, esas fotografías que están viendo... ...del número 12 de la revista Nazareno... ...es una publicación muy cuidada... ...y vemos a la compañera Charo Padilla, pregonera del año 2019... ...y vamos a hablar y mucho de cofradías... ...y desde otros puntos de vista que seguro que les va a gustar bastante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, este es el monumento que significa mucho, muchísimo para la historia... ...no solamente de nuestro país, sino la historia del mundo... ...cómo cambió los descubridores. Estamos hoy en La Rábida, en este paraje donde se encuentra el Monasterio de La Rábida... ...sede de la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA... ...que arranca ya con sus cursos de verano... ...una cita importantísima y que vamos a visitar nosotros aquí durante... ...nada, en un ratito, porque nos va a recibir también el rector de la UNIA... ...para contarnos un poco cómo se celebra este 80 aniversario... ...que tiene ya o que está cumpliendo en este 2023... ...esta sede de la UNIA, pero no hay que olvidar que también repasaremos... ...otras sedes, como la que está también en Sevilla... ...pero hoy nos quedamos en Palos de la Frontera, nos quedamos en esta sede... ...y en este Monasterio de La Rábida, un lugar maravilloso... ...y al menos un poquito menos de temperatura que en Sevilla hay. Te invitamos. Qué buen lugar se ha elegido Rafa, la verdad es que de tonto no tiene un pelo... ...se ha ido allí, cerquita del agua, ¿no?, donde refresca y bastante. Hoy ha cambiado de posición, no sé por qué, ahora no lo explicará... ...pero está aquí con nosotros como cada tarde María Mena, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, he cedido el sitio, vamos a dejarlo ahí al chico de la casa. Ahora lo veremos, por supuesto que sí, pero bueno. Desde este lugar yo creo que también vamos a poder dar nuestro granito de arena... ...para la actualidad del día de hoy, porque, bueno, jornada de ola de calor... ...todavía estamos inmersos en esa ola de calor, jornada de aviso naranja... ...con el que hay que tener mucha precaución, seguimos diciéndolo desde aquí... ...que tienen que tener mucha precaución, estén en el sitio que estén... ...para poder hidratarse y para tener, bueno, pues decimos, cuidado con esos golpes de calor... ...que pueden jugarnos una mala pasada. Actualidad en este día, en este 12 de julio, por cierto, que es el cumpleaños de mi madre... ...y desde aquí le tengo que mandar un beso enorme a la jefa. Felicidades a la jefa. Y, bueno, como decimos, una jornada importante en el día de hoy, en el que, bueno, pues continúa la campaña electoral... ...pero también nosotros tenemos que centrarnos en la sociedad. Sociedad, en este caso, con la asociación, la plataforma de Barrios Hartos, que, bueno, pues continúa... ...con las movilizaciones en el día de mañana, este jueves, día 13, a las 8 y media de la tarde... ...tienen una nueva concentración por las calles de la ciudad, para seguir reivindicando tanto a las administraciones... ...como a, bueno, a toda la competencia que tenga que ver con la situación que viven algunos barrios de la ciudad... ...desde hace incluso, en algunas ocasiones, 14 años. 14 años de cortes de luz, 14 años de problemas en casa, alguna que otra persona ha fallecido... ...a causa de esta situación que se vive, como le decimos, en algunos barrios de la ciudad... ...y en este caso, la plataforma Barrios Hartos ha tenido la oportunidad de reunirse... ...con el sindicato Comisiones Obreras, para, bueno, pues para llegar a un entendimiento... ...y para también tener ese apoyo de los sindicatos, para seguir reivindicando, pues unas condiciones... ...que se merece cualquier otra persona, al final no dejan de ser derechos humanos... ...y que, en este caso, pues en las casas se están viviendo verdaderos problemas... ...ya no solo durante todo el año, sino ahora con la ola de calor... ...entenderán la situación que pueden estar pasando alguna que otra familia. Vamos a seguir hablando de todo esto, pero sobre todo de actualidad de la ciudad... ...porque en este caso nos vamos hasta el Parque de los Bomberos, el actual alcalde... ...de la ciudad ha estado en el Parque Central de los Bomberos, allí en San Bernardo... ...hablando, pues, de diferentes situaciones que también han pasado estos parques de bomberos... ...y según las declaraciones del alcalde, ha podido decir que hay bastantes instalaciones... ...que se encuentran bastante deficientes y que es un proyecto que tenían los anteriores equipos de gobierno... ...en concreto del de 2019, para remodelar los parques de bomberos y empezar por este... ...este Parque Central de Bomberos de la ciudad... ...y que, bueno, pues, era un proyecto que se quedó en el aire y que pretende licitar las obras... ...a partir de que termine este tiempo estival, el verano, para comenzar, bueno, pues, a remodelar... ...todos esos parques de bomberos. Y si hablamos de urbanismo, también tenemos que hablar un poco de movilidad... ...antes de que conozcamos la actualidad cofrada de este día, también importante... ...y es que se amplía, bueno, está casi terminado el carril bici que va desde la barriada de Valdezorra... ...hasta la del Parque Alcosa, de hecho, la consejera de Fomento ha tenido la oportunidad... ...Rocío Díaz, de estar hoy aquí en Sevilla, viendo cómo avanzan esas horas del carril bici... ...que están más o menos en torno a un 25 o 30% y que también se espera que antes del fin de año... ...pues tengamos ese tramo, ese más, casi dos kilómetros de tramo de carril bici... ...que como les decimos, pues va a unir estas dos barriadas de Sevilla... ...y que también es una reivindicación de los vecinos y vecinas de ambas barriadas... ...que tenían, bueno, pues, serios problemas para ir de un lugar a otro... ...y sobre todo, se amplía también la seguridad para poder ir en un lugar acondicionado... ...para poder acercarse de un sitio a otro en bicicleta. Gracias María, y fíjate, Valdezorra es un sitio estupendo para vivir, muy tranquilo, muy cerca del campo... ...y ahora vamos a hablar con nuestro compañero Curro Bono, que está por aquí... ...porque hoy despide Temporada de Al Cielo, ¿qué tal Curro? ¿Qué tal Javi? Un placer estar aquí un día más en Soy Sevilla... ...me vas a permitir que hoy dejemos a un lado la actualidad cofrada de este mes Julio Carmelita... ...que además escasea, y vamos a hablar del final de Al Cielo, final temporal... ...no se asusten nuestros telespectadores, termina este espacio cofrada... ...esta primera temporada, esta noche, a partir de las nueve y media... ...con el tema central, que es la carrera oficial... ...un tema que habitualmente se trata en la prensa, pero nosotros no lo habíamos hablado hasta el momento... ...y haremos una primera parte teórica, como la semana pasada con la sociología... ...donde estarán ex hermanos mayores, como Javier Escudero, periodistas como Dani Marín... ...o el propio técnico de seguridad, José Mari Carmona... ...y luego una segunda parte, más popular, más coloquial... ...con los colaboradores habituales, con las caras más reconocibles de esta temporada... ...con Alberto Álvarez que vuelve, con Manolo Ruiz, con Juan López Vela... ...con Esteban Romera, estamos viendo ahí la promo de esta noche, de esta despedida... ...yo la verdad que tengo dos sentimientos encontrados... ...hago un balance de lo que ha sido el año, de todas las cosas que hemos conseguido juntos... ...del apoyo de 101 Televisión, de Rafa, del equipo de redacción... ...del propio programa, de los colaboradores... ...y no nos hubiéramos imaginado nunca haber llegado hasta aquí... ...hasta la meta, hasta el final, tan ansiado... ...y si es verdad que lo hemos hecho de nuestra manera... ...como bien dice la canción de Fran Sinatra... ...y que interpreta Guitarrica de la Fuente... ...hemos implementado un nuevo estilo, una nueva forma de transmitir... ...las cofradías más allá de la Semana Santa... ...una ventana que se ha abierto cada miércoles de 9 y media a 11 y media... ...mi satisfacción es plena, estoy muy contento, muy orgulloso... ...y deseando que lleguen ya las 9 y media de la noche... ...para poder disfrutar del último programa de Al Cielo. Además habrá alguna que otra sorpresa, ¿no? Hay sorpresas, hay sorpresas porque vuelven personas... ...como hemos dicho Alberto, reencuentros con Manolo Ruiz... ...datos que hasta ahora no se han publicado... ...de la seguridad de la carrera oficial... ...es decir, cuanto menos va a ser apasionante... ...adelanto además que el debate final... ...el debate final les va a gustar mucho a nuestra audiencia... ...incluso yo creo que se van a reír con nosotros... ...porque en las cofradías, Javi, también... ...existe la comedia, entre comillas, y las risas, ¿no? De siempre, de toda la vida. Yo entiendo la seriedad en algunos ámbitos... ...como las retransmisiones y tal... ...pero estamos en julio, hace 45 grados... ...no nos vamos a poner chaqueta y corbata... ...para presentar el último programa. Yo te veo así estupendo, ¿eh? Bueno, bueno, eso no lo hemos hablado... ...a ver, contadme qué os parece... ...necesito consejos... ...porque estoy intentando... ...rejuvenecerme. Entonces, María, ¿eso era secreto? ¿No se sabía todavía? ¿Secreto? Pues ya lo acabo de decir. Entonces, estoy probando diferentes combinaciones... ...por ejemplo, hoy me he puesto una chaqueta... ...y una camiseta. ¿Vosotros cómo lo veis? Quiero... Yo te veo estupendo, o sea, más joven, más rejuvenecido. Sí, ¿no? ¿Creéis que es conveniente presentar el programa así? ¿O soy más de chaqueta y camisa? ¿Qué preferís? Yo creo que no quita una cosa con la otra. Si tienes un buen producto y eres un buen profesional... ...ponte lo que te dé la gana. Gracias, María. A mí no me lo preguntes. Pero vamos, que está genial, ¿eh? Bien, ¿no? Con las chaquetas y las camisetas siempre... No, pero esta noche voy a cambiar. Esta noche, para cerrar el ropaje, ¿no? De este año, me voy a poner la camisa azul, elegante, clásico... ...y ya el año que viene, pues a lo mejor... Es importantísimo para los espectadores saber el outfit de esta noche. Es fundamental. Es fundamentalísimo, vamos. Yo creo que la gente va a poder... Yo creo que eso es más importante que decir que, bueno... ...que va a haber un vídeo final muy bonito y muy emocionante. Eso era la sorpresa por la que yo te preguntaba... ...pero bueno, ya que me voy a revelarla y ya la has contado. Vamos a hablar también, ya lo saben, de Cofra Díaz... ...con los artífices de la revista Nazarenos... ...que van a estar aquí al final de este programa... ...pero yo le quería preguntar a María, antes de dar paso a la primera conexión... ...tú conoces muy bien Marena del Alcor, ¿no? Y allí es súper importante el Festival de Cantejondo de Antonio Mairena. Importantísimo. Es uno de los sellos de identidad de Mairena, el flamenco en general... ...pero es que ese festival en concreto de Cantejondo de Antonio Mairena... ...aparte de porque representa la figura de Antonio Mairena... ...que es y siempre será uno de los grandes del flamenco del mundo... ...es que es un festival que se retransmite en streaming en los últimos años... ...y que ven miles de personas fuera de todo el territorio nacional... ...vienen una cantidad de japoneses, de extranjeros en general... ...sobre todo japoneses y chinos que sabemos que tienen un amor increíble por el flamenco... ...y cada vez que vienen a territorio que el flamenco está muy en auge... ...no se pierden ningún tablao flamenco... ...y Mairena es espectacular, o sea, espectacular... ...el concurso de jóvenes talentos también es muy importante... ...Mairena en estos meses, sobre todo de preparación, esa previa post también... ...es una fiesta del flamenco continua... ...en las calles, en el teatro y en todos sitios. Pues muchas gracias por esa información, nos lo va a contar... ...desde la presentación que ha estado nuestra compañera Laura Gómez. El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la edición número 62... ...del Festival de Cantejondo Antonio Mairena... ...que se celebrará entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre... ...este año el festival rinde homenaje al periodista de Canal Sur Manuel Curao... ...el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López... ...ha recalcado algunas de las actividades complementarias de esta gran cita... ...como el concurso nacional de Cantejondo Antonio Mairena 2023... ...que celebra su final el próximo 1 de septiembre... ...un día antes de la gran noche del festival. El primer día del festival se inaugurará el centro de interpretación... ...con el objetivo de convertirlo en el museo dedicado a Antonio Mairena. El director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega... ...ha afirmado que este festival sume un paso más... ...a que la localidad de Mairena del Alcor... ...se convierta en ese punto neurálgico del flamenco... ...en el mundo durante la semana del festival. El Festival de Mairena en esta edición del 2023... ...va a empezar el día 29 de agosto... ...terminará el 12 de septiembre... ...con esa gran gala que presentará el crítico y flamencólogo Manuel Martín Martín... ...homenajean a otro amante del flamenco, de la radio... ...como es Manuel Curao... ...y en esa programación se tienen en cuenta labores importantes... ...que nos marca ya la ley del flamenco... ...que fue aprobada el pasado mes de abril... ...como es la generación de nuevos públicos... ...con actividades, con conferencias, con iniciativas... ...en los colegios que ya Mairena lo trabaja durante todo el año... ...y sobre todo también para que los maireneros y las maireneras... ...se identifiquen muy bien con su festival... ...y Mairena se convierta en ese punto neurálgico del flamenco en el mundo. Pues no se lo pierdan, no se pierdan ese festival de cante hondo... ...Antonio Mairena, sin duda una institución... ...en ese pueblo de Los Alcores... ...y donde el flamenco pues es religión... ...en gran medida también con otros artistas como Calixto Sánchez por ejemplo... ...estará con nosotros, que también le gusta el flamenco... ...pero sobre todo le gusta Sevilla porque es que lo lleva en la sangre... ...y además fomenta muchísimo todas nuestras tradiciones... ...desde hace muchos años, se trata de José Ignacio de Rojas... ...que es el director del grupo La Raza, que lo conocen perfectamente... ...grupos de diferentes restaurantes y también servicios de catering... ...¿qué tal José Ignacio, cómo estás? Encantado de estar aquí contigo Javier y como tú dices siempre fomentando... ...las cosas de Sevilla ¿no? Además desde siempre ¿eh? Somos enamorados primero que nuestro público es sevillano... ...todo el mundo se ha criado y ha hecho cosas en la raza... ...y después que yo creo que es que los sevillanos tenemos también que fomentar... ...las tradiciones, los momentos... ...bueno lo que tú sabes que nos mueve a todos los sevillanos. Estáis ahora sobre todo volcado, aunque son varios restaurantes que después los vamos a ir... ...también desgranando, con la raza Puerto ¿no? Correcto, estamos ahora, bueno ahora es el momento de también acercarse un poquito al río ¿no? También al frescor que da aquella avenida que es el río Guadalquiví ¿no? Que siempre va a algunos graditos la temperatura conforme a la temperatura que tenemos en la ciudad... ...y bueno estamos centrados ahora en las noches de verano... ...en que salí a tomar una cerveza o una tapita o algo... ...y ahí pues estamos promocionando unas cenas con música que la verdad que van bastante bien. Claro, además se llama la experiencia Terraza ¿no? Correcto, hemos empezado un poco con ese nombre que lo llamamos nosotros ya moviendo hace tiempo... ...la Terraza ¿no? Hacemos un poco la mezcla de nuestro nombre que nos conoce todo el mundo con la Terraza... ...de eso, de al aire libre y disfrutar del clima por la noche que bueno pasando los calores... ...que estamos pasando por la noche es una maravilla, noche por ejemplo que bajó un pelín más la temperatura... ...se estaba allí fantástico ¿no? Estamos viendo algunas imágenes ¿no? de esa experiencia, el sitio es precioso ¿eh? Bueno el sitio es una maravilla, nosotros estamos encantados con la ubicación... ...como os digo tenemos allí 1600 metros en dos plantas... ...hacemos eventos, hacemos como veis ahí comidas a la carta... ...ahora estamos haciendo las noches estas musicales ¿no? ...con los jueves tenemos actuaciones en directo y el resto del día tenemos DJs... ...y bueno la verdad que la gente que nos busca, nos busca porque gracias como tú decías... ...llevamos muchos años en Sevilla y todos nuestros clientes nos conocen a las mil maravillas... ...y van buscando un poco pues algo diferente ¿no? Hoy en día ya la gente no se conforma solamente con salir y tomar las cervezas... ...busca una experiencia, eso que tú decías es real, busca una experiencia... ...la experiencia de la terraza, bueno pues la experiencia es esta ¿no? Salir, escuchar buena música, hemos hecho también una cosa que nos parece una buena idea... ...que es que igual que tú puedes ir a un restaurante y elegir los platos que quieres comer... ...si quieres carne, si quieres pescado, si quieres una ensalada... ...pues nosotros también le damos la oportunidad a los clientes que elijan qué música quieren escuchar... ...ah también pueden elegir ellos la música... ...sí, sí, pueden elegir la música y durante el tiempo que ellos tienen pues... ...estamos eligiendo todos los que estamos allí sentados pero bueno... ...lo normal es que te pongan algún tema de los que a ti te gusta... ...pusimos una temática que era 80-90 ¿no? ...que no queremos irnos a la última moda del reggaetón sino queríamos más... ...mejor, mejor, claro, un poco también al público objetivo que nos lleva ¿no? ...entonces tú te sientas y el camarero te trae un listadito y tú puedes poner la música que te guste... ...oye pues quiero escuchar, me invento los secretos, no sé qué... ...pues te lo pincharán porque queremos que el público esté tan a gusto... ...que coma y escuche lo que quiera ¿no? o lo que le guste. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Claro, porque hay que diferenciar eso... ...te refieres, de jueves a sábado están los DJs... ...pero por ejemplo mañana jueves hay también una experiencia musical... ...por ejemplo el jueves pasado que fue el primero ¿no? ...que hiciste pues fue una actuación de jazz ¿no? Sí, una actuación de Madame Jazz, una chica que canta las mil maravillas... ...y bueno pues ella traía su repertorio y mientras que tú estás cenando... ...pues ella está cantando que no es que cenemos y después tengamos la actuación... ...tenemos que durante la cena sea esa la actuación. Este jueves toca un violinista... ...un chico de Curver ¿no? que toca el violín... ...no sé cómo se le llama esto, violín electrónico diría yo ¿no? Sí, 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 ahora mucho en la discoteca de Editha y eso. Exactamente, ese tipo de violín con música súper actual por supuesto... ...y bueno estar allí deleitando durante el tiempo que dure la cena nuestro cliente. ¿Ese es mañana? Ese es el jueves, sí, mañana es el jueves sí. Ah, mañana es el jueves. Y iremos rotando también los artistas ¿eh? Ya nos han llegado monologuistas, que también hay magos... ...es decir, tenemos varios artistas que quieren ir llegando... ...iremos dándole diferentes versiones a los jueves ¿eh? ...el resto de día va el DJ, pero los jueves queremos que sea un poquito más especial... ...porque también el jueves la antesala del fin de semana. Es el día que salen los sevillanos ahora. Es el día que salen los sevillanos. Que el viernes mucho se va. El viernes se va mucho ya, tan teletrabajando incluso el viernes y ya se va incluso antes. Pero bueno, el jueves yo parece ser que es el día ¿no? ...que todo el mundo nos decía oye lo que hagas, hagaslo los jueves. Y parece ser el día que salimos todos y salimos con nuestros amigos, nuestras parejas... ...nuestro grupo de conocidos y bueno la verdad está funcionando muy bien. Mis amigos, bueno todo el mundo, pero a mis amigos ellos le decimos mucho los juernes ¿no? Los juernes, sí, 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 porque cada día bueno, eso es bueno mira. Eso es bueno que vayamos adelantando las cosas buenas. Claro. Porque la vida no consiste solamente en trabajar, sino tenemos que disfrutar con nuestro amigo. Cuanto más, si es juerne pero llegará el día que el miércoles también salga, pues mira... ...yo creo que es buena cosa porque la vida son los momentos que pasan entre un mal momento y otro. Y la vida hay que pasarlo con los amigos, con los conocidos, con las parejas y hay que salir... ...cuanto más mejor. Totalmente. Oye, ¿cómo se puede reservar para vivir esta experiencia en el restaurante? Pues mira, nosotros tenemos nuestras redes sociales de www.larazapuerto.com... ...que tiene ahí el número de teléfono, que se llama por teléfono o bien nos mandan un correo electrónico. En redes sociales, nosotros tenemos Instagram, tenemos todo Twitter, tenemos todo el Facebook... ...en redes sociales viene todo, pero hay un número de teléfono que tú llamas, haces tu reserva... ...y bueno, atendemos allí a las mil maravillas y deseando que todo el público de Sevilla no vaya allí... ...como te digo que se está muy fresquito. Sí, sí, claro, con el río al lado. El río es lo que yo te decía antes, ¿no? Es como la gran avenida de Sevilla, ¿no? Y corre allí una brisa diferente y todo es mucho más agradable. Oye, ¿y qué tipo de música? El otro día hubo alguna petición así extraña, porque claro, cada uno tiene sus gustos... ...lo mismo, ¿tú pueden pedir una marcha de Semana Santa? Bueno, tú sabes, cuando uno se pone a pedir, dirá, pues marcha, yo... ...como tú sabes que yo soy muy confrante también, me encanta la Semana Santa. Bueno, pues hubo de todo, hubo de todo. Nosotros siempre, ¿verdad que el otro día decíamos muchos ochenteros, muchos ochenteros? Y la verdad que somos muchos ochenteros. Te cuento, había peticiones de Abba de Mecano, de Los Secretos, que me acuerdo que pidió un chico ahí de Los Secretos... ...pero también se pinchó algo más actual, es decir, que estamos abiertos a todo. El tema es que tú llegues allí y tengas lo que a ti te gusta. Y que eso es lo que la gente vamos buscando, que muchas veces va uno a los sitios... ...y la música no es la que a ti te gusta, pues vamos a darle... Es que eso te puede fastidiar la noche. Te puede fastidiar la noche, sí, 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 más una noche de cena, que vas con amigos... ...entonces es una música muy agradable, porque tienes que hablar con el que estás sentado comiendo. Tienes que hablar con él, entonces hay que hacerlo a un volumen adecuado también para... ...para hacer una experiencia positiva también gastronómicamente hablando. Y bueno, se pinchó música de todo tipo, pero ya tengo... ...yo me acuerdo de eso, Mecano, Los Secretos, Abba, Seguridad Social... ...bueno, hubo de todo, hubo de todo. A mí me encanta eso también. Hombre, claro, sí, sí, más de la generación, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, suele haber mucho problema para reservar, sobre todo entiendo que los jueves es el día que más solicitado. ¿Hay que reservar con mucha antelación? Bueno, no, realmente aquello es muy grande, pero tenemos mucho espacio, no hay mucho problema... ...pero bueno, interesa... ...yo creo que todo el mundo el martes ya tiene que concretar lo que va a hacer el jueves... ...y la gente que llama el martes normalmente tiene sitio para el jueves perfectamente y no hay problema. Y encantado de recibir ahí a todo el mundo. Sí, es verdad que hay que ir con la reserva, ¿no? Para que te reserven tu mesa, nosotros las colocamos también estrategicamente para los altavoces y todo eso... ...y tenemos allí hecha también para la actuación, porque la persona que actuaba va entre las mesas, entonces... Ah, que se mueve además. Sí, 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 se mueve, se mueve un poco entre las mesas. Es como película, vamos. Sí, 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 ya veréis mañana el chico de este curuer cómo se mueve... ...ah, hay que dar un poco de juego, ¿no? En todas estas cosas, cuanto más vivacidad y más movimiento le da, más divertido es también. Y luego, sin embargo, a la hora de comer, o sea, entiendo que tenéis vuestra carta habitual o también hay algo especial. Tenemos nuestra carta habitual, si es verdad que entra en sugerencia toda la semana... ...que puede ser que venga pescado de la costa, que a lo menos tenemos en carta y ha venido y se ofrece... ...pero tenemos una carta, una carta a unos precios muy asequibles, que tiene un poco de todo... ...tiene platos fríos, platos, buenas carnes, como nos gusta a nosotros la brasa, buenos pescados también... ...y puedes tomarte una ración, pues también tenemos una carta muy de compartir... ...porque hoy en día también, claro, hoy en día también la gente le cuesta mucho trabajo tomar un primero, un segundo plato... ...y ya esto también va pasando de moda, entonces tenemos mucho plato a compartir, platos muy fresquitos... ...muy textuales, entonces se pasa estupendamente. Hay que adaptarse a morir, vamos, totalmente, lo estás haciendo. Es así, es así, nosotros, mira, este año cumplimos 93 años de empresas y mete las adaptaciones que ha tenido mi familia a todos... ...que ahora lo pasaremos también, ¿no? Lo repasaremos, sí, pero hemos tenido adaptaciones y hay que adaptarse a lo que el público pide y a lo que está de moda, ¿no? Ahora mismo. Para seguirmos hablando del Grupo La Raza, que la verdad es que está en alza, pero vamos a ver dónde se ha ido Laura Gómez esta mañana... ...creo que ha sido al Hotel Inglaterra, precisamente para hablar sobre energía fotovoltaica. Adelante, Laura. El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela... ...ha intervenido en el primer encuentro Made in Andalucía 2023. Este encuentro pretende poner en contacto promotores de energías renovables con empresas que puedan proporcionar... ...tanto bienes de equipo como servicios de ingeniería para hacer posible ese despliegue. Asimismo, el consejero ha afirmado que sirve para conectar a quien promueve la energía renovable... ...con empresas que ofrecen servicios o equipamiento para su construcción. La intención es que la potencia que tiene Andalucía en la transición energética... ...gracias a sus recursos naturales y ubicación geográfica, se traduzca también en el desarrollo de la instalación... ...y conseguir la máxima huella industrial en Andalucía. Made in Andalucía pretende, afirma Paradela, que las instalaciones fotovoltaicas... ...dejen la máxima cadena de valor y huella en Andalucía. Paradela ha concluido afirmando que pretenden realizar jornadas similares dedicadas a otra energía... ...como eólicas e hidrógeno verde, entre otras. Nosotros lo que queremos es que esa potencia que tiene Andalucía para las energías renovables... ...ese papel tan importante que puede tener Andalucía en la transición energética... ...gracias a sus recursos naturales y ubicación geográfica... ...se traduzca no solo en tener una capacidad instalada importante... ...sino que en el camino, en el desarrollo de esa instalación... ...tengamos la máxima huella industrial en Andalucía. Por eso a estas jornadas les llamamos Hecho en Andalucía, eso es lo que pretendemos. Pues esa es la iniciativa que nos contaba el consejero Jorge Paradela... ...pero vamos a seguir hablando del Grupo La Raza con José Ignacio de Rojas... ...porque aparte de La Raza Puerto, en este caso, pues son varios los restaurantes... ...que tienen, por ejemplo, se me viene a la cabeza así, el Ispal, ¿no? Ispal, bueno, eso es una maravilla, eso es una de las joyas de la corona del grupo... ...es un restaurante que tenemos allí en un edificio histórico nuestro de toda la vida... ...que está en el Palacio de San Sebastián, donde está la estación de autobuses... ...y es un restaurante 100% comida Sevilla, es menú degustación... ...ahí sí que es echar tres horas de comida y con un menú degustación... ...que tiene entre 10 y 14 pasos, y es un paseo para la gastronomía sevillana... ...así tú degustas allí, este menú que te digo... ...y te lleva por todos los sabores de Sevilla, ¿eh? ...maridad... ...estamos viendo además el restaurante... ...sí, sí, sí, la verdad que ya digo que es una de las joyas de la corona, ¿eh? ...y bueno, y entonces te hacen un paseo por toda la gastronomía... ...va maridado también todo con vinos andaluces... ...nosotros estamos muy en el tema del vino andaluz... ...a mí me encantan los vinos de Rioja, de Rivera, de Albariño, todos me parecen magníficos... ...pero creo que cuando uno está aquí en Sevilla, o un turista, o un sevillano... ...o viera aquí en Sevilla, le gusta también probar las cosas que tenemos en Andalucía... ...que son magníficas, no hay nada que envidiar, ningún vino andaluz, a ninguno de por ahí... ...entonces Ispal, ya te digo, es un menú degustación... ...que en Sevilla hay pocos también sitios con menú degustación... ...tengo un menú degustación, que para hacer el paseo de toda la gastronomía sevillana... ...es magnífico, de hecho, tenemos un alto porcentaje de nuestros clientes... ...es público extranjero, porque estamos en mucha guía de gastronomía... ...que se publica por el mundo, ¿no? ...por Europa y en Estados Unidos, tour operadores... ...y vienen a probar, vienen a hacer ese paseo, ¿no? ...ese paseo por toda la gastronomía sevillana... ...entonces es una maravilla y también creo que el sevillano debe conocerlo... ...porque va a quedar impresionado... ...es un sitio para ir... ...pareja, grupo pequeño de amigos... ...y te digo pequeño porque el metre o el camarero que te atiende... ...te hace una exposición de todo lo que estás comiendo... ...porque estás comiendo eso, porque lo estás meridando con el vino... ...entonces hay que echar tres horas de slow food... ...es decir, comer tranquilamente y disfrutar del momento... ...hay que quitar teléfono del medio que no te llame nadie... ...y conteste ningún whatsapp, ni publique nada... ...nada, porque esas tres horas que dura el menú... ...es para disfrutar de lo que come y de lo que bebe y de lo que hueles... ...y luego también está la hostería del Prado... ...que está en la estación de autobuses... ...también está colindante con Ispal... ...también ese establecimiento lo inauguró mi abuelo en 1936... ...inmediatamente si lleva años... ...lleva años, 32 el principio de la saga digamos de los estudiantes... ...y ese lo inauguró mi abuelo en 1936... ...está integrado también al lado de Ispal, la estación de autobuses... ...y bueno, pues es también un referente de toda la vida... ...comida sevillana también... ...pero es el típico par de pasos para tomarte una cervecita, una tapita... ...estamos ahí frente a jugado, mucho público nuestro... ...que van allí a las oficinas del Prado... ...así que es magnífico y ese funciona a la percepción... ...y lo cual que yo vi mucho con mis amigos... ...porque además que están en un sitio... ...me he ubicado perfectamente... ...es entre cárceles... ...la de la Plaza de El Salvador... ...entre las dos plazas de Sevilla, ¿no?... ...entre El Salvador y la Plaza Nueva... ...y la Plaza de San Francisco... ...entre cárceles, eso es mítico también, esa bodeguita es mítica... ...era el antiguo cuerpo de guardia de la cárcel, ¿no?... ...de la cárcel real... ...entonces ahí tenemos, mira, ahí tenemos tres plantas... ...pero tenemos al público un par de plantas... ...que la primera planta es un reservado para unas 25 personas... ...y también lo abrimos... ...esta hierba que nos conoce todo el mundo... ...por la cerveza fresquita, por la carne mechada... ...es la típica abacería sevillana... ...¿no?... ...tenemos allí también nuestros veladores... ...es un sitio que te sientas un rato los veladores... ...y ves pasar media vida tuya... ...amigos del colegio, ¿por qué? ...porque todo el mundo... ...por ahí pasa todo el mundo, ¿verdad? ...pasa todo el mundo... ...ahí te sientas diez minutos... ...y tienes una cosa buena... ...que vas a ver a gente de todos lados... ...y seguro que te encuentras con gente conocida... ...que se sientan allí contigo yo... ...en cuanto que estoy un rato allí parado... ...yo te digo, veo desde amigos del colegio... ...a compañeros de otros asuntos... ...y bueno, es una maravilla... ...y bueno, como tú dices, el sitio es emblemático... ...estamos viendo imágenes de cuando disteis las gracias... ...por toda esa gente que os apoyó después de la pandemia... ...en un sector que... ...que además lo pasasteis muy mal, ¿no?... ...además sobre todo también... ...que vosotros tenéis el servicio de la raza Catery... ...y se suspendieron todos los eventos en ese momento... ...bueno, pasamos... ...yo creo que fuimos todos... ...toda la sociedad pasó el peor momento... ...creo que de la vida... ...por lo menos de las generaciones... ...que ahora mismo estamos aquí, ¿no?... ...porque no sabíamos que pasaba... ...el mundo se para... ...tú fíjate que el mundo se para... ...pues pasamos un mal momento... ...entonces, ¿qué hicimos nosotros?... ...nosotros en cuanto que pudimos ir... ...había un orden establecido de poder abrir... ...intentamos abrir... ...entonces lo primero que queríamos hacer nosotros... ...era agradecer a la gente... ...porque es que no somos conscientes... ...los empresarios... ...de la hostelería y de otro gremio... ...pero yo te hablo de lo que a mí me incumbe... ...de la hostelería... ...no somos conscientes... ...de que... ...el público nunca... ...nunca ha dado la espalda a la hostelería... ...aquí en Sevilla... ...es decir, en cuanto que dijeron... ...ya se puede salir... ...todo el mundo... ...lo primero que pensamos es... ...reunirnos con los amigos... ...y no te vas a reunirte al parque... ...no, te vas a reunirte a un bar... ...y a compartir, a tomarte una cerveza... ...entonces los empresarios de hostelería... ...como decíamos en Sevilla... ...estamos... ...permanentemente y eternamente... ...agradecidos al público de Sevilla... ...que no nos falló ni un día... ...que era en mesa de dos... ...pues venía en mesa de dos... ...que era en mesa de cuatro... ...en mesa de cuatro... ...separado, con mascarilla... ...y el público hacía lo que le decíamos... ...entonces yo quería reflejar... ...y los empleados... ...y los empleados nuestros... ...que son una maravilla... ...y que las empresas son los empleados... ...queríamos reflejar eso... ...darles la gracia al sevillano... ...de lo bien... ...bueno, porque muchos sobrevivimos... ...gracias a eso... ...a que todo el mundo quiso ir al bar... ...y sobre todo también... ...tengo que dar la enhorabuena por una cosa... ...porque cerrar la cocina a una hora normal... ...porque después de la pandemia... ...la mayoría de bares y restaurantes... ...que a las once... ...es que es complicado de verdad... ...supongo que mucha gente que nos está viendo... ...es complicado comer, cenar... ...porque a las once están las cocinas cerradas... ...y vosotros por lo menos la mantenéis... ...hasta las doce que es una hora... ...claro, nosotros seguimos intentando mantener... ...los turnos de antes... ...sí es verdad que en Sevilla... ...vamos a unos ritmos diferentes... ...pero sí es verdad que se produjo un cierre... ...masivo de las cocinas muy temprano... ...se ha quedado, en muchos sitios... ...se ha quedado, en muchos sitios se ha quedado... ...yo qué sé, son cosas que nos ha traído la pandemia... ...que hay cosas buenas... ...también es verdad que... ...muchas veces aunque nos parezca... ...a todo el mundo, al público en general... ...que la cocina cierra a las once... ...el cocinero no se va a las once... ...tiene que recogerlo, eso es como en nuestras casas... ...entonces muchas veces sí parece que es muy temprano... ...pero bueno, nosotros intentamos... ...y sobre todo ahora en la época de primavera-verano... ...hay que cerrar un poquito más tarde... ...pero bueno, ahí estamos, sí... ...y hay una cosa buena también... ...ya que nos queda poco tiempo... ...tuvamos cofrades, lo has dicho antes... ...es además hermano de la soledad de San Buenaventura... ...y bueno, pues... ...la pena del establecimiento de la raza mítico... ...que pasaba por allí siempre la paz... ...que él hacía en la ofrenda floral... ...la Macarena estuvo por allí en el año 2014... ...y bueno, ese era vuestro local de toda la familia... ...pero bueno, estáis muy cerquita ahora... ...que también es lo importante que sigue mirando adelante... ...y en el puerto está a tres pasos del antiguo... ...estamos, creo que... ...cuada vez que lo hemos metido... ...nos salía entre 400 o 500 metros... ...entonces eso era una de las estrategias también de la empresa... ...nosotros, que tú sabes que tuvimos que dejar... ...nuestro emblema, que era el Parque Mera Luisa... ...allí estábamos magníficos y allí me he criado yo... ...pero tenemos la raza puerto... ...que está, como te digo, a 400 y pico metros... ...y gracias a Dios, fíjate Javi... ...que esto también le quiero dar las gracias... ...al público sevillano... ...el trasvase que nosotros teníamos que hacer... ...de la raza del parque a la raza puerto... ...se produjo casi automáticamente... ...el mismo día que cerrábamos nosotros... ...menos mal, pero eso también es gracias a los sevillanos... ...y bueno, a los sevillanos, a la agencia... ...y a los que se casan con nosotros... ...que casi el mismo día que nosotros dimos... ...el portalazo allí en el parque... ...al día siguiente ya hubo clientes que llamaron... ...oye, que queremos ya ir al puerto... ...entonces nada, hacemos la raza del parque... ...se ha trasladado a la raza del puerto... ...porque el personal es el mismo... ...los camareros, los conciertos son los mismos... ...y damos los mismos eventos que damos en el parque... ...lo damos allí incluso con más sitio... ...porque es más grande el espacio... ...y estamos encantados de que los sevillanos... ...vengáis allí y nos pidáis lo que necesitéis... ...hay gente que viene a casarse... ...otros vienen con su empresa... ...otros vienen con su familia... ...otros vienen ellos solos... ...es decir, tenemos para todo... ...y nos va a faltar siempre tiempo y momentos... ...para darle las gracias a los sevillanos... ...los bien que se portan con nosotros. Pues José Ignacio de Rojas me alegro muchísimo... ...y eso es fruto sin duda... ...y te lo digo yo además... ...que de vuestro trabajo... ...de vuestra simpatía... ...de estar siempre pendientes de los sevillanos... ...además que... ...no habéis olvidado los sevillanos... ...que eso es muy importante... ...porque en otros muchos restaurantes sí se ha hecho... ...y bueno pues te doy la enhorabuena... ...y nada, a partir de mañana... ...los jueves allí todas las noches... ...en la terraza ¿no? Magnífico, muchas gracias también a ti Javier... ...también meter en esta gracia... ...meter a todos los que son los empleados... ...grupo de la raza... ...que realmente es el motor... ...nosotros los que estamos en la dirección... ...coordinamos pero el motor es los empleados... ...y ellos son los que se lo trabajan... ...y como tú dices el sevillano... ...es nuestro cliente... ...no lo vamos a olvidar nunca... ...pues muchísimas gracias por estar hoy por aquí... ...ahora nos vamos a trasladar hasta La Rávida... ...porque allí estuvo nuestro compañero... ...como lo has visto al principio... ...nuestro compañero Rafa Cortegana... ...hablando con el rector de la UNIA... ...allí se están desarrollando... ...algunos de los 50 cursos de verano... ...que son ya un clásico... ...que se celebran allí... ...en La Rávida, en la provincia de Huelva... ...y hasta allí nos trasladamos. ¿Cómo van los nervios? Bueno, controlados, controlados... ...pero con muchas cosas en la cabeza... ...porque estamos en una semana importante... ...con mucha gente en la sede... ...hacía ya años que no había tanta gente... ...eh, en paralelo en las distintas salas... ...todas las aulas están llenas... ...la residencia está llena, el comedor está lleno... ...tenemos casi 20 rectores iberoamericanos... ...aquí en La Rávida entre ayer y hoy... ...y bueno, pues van las cosas bien... ...pero, pero bueno... ...con la tensión típica del que organiza. Bueno, este escenario lógicamente... ...que además vemos, estamos en un enclave único... ...siempre ha sido un punto de encuentro, ¿verdad?... ...siempre ha sido como esa convivencia... ...tú citabas estos rectores iberoamericanos... ...¿cuáles serían las líneas principales... ...para este 80 ya, aniversario de estos cursos? Bueno, pues lo que estamos intentando poner en valor... ...es que La Rávida, Huelva y la Internacional de Andalucía... ...tienen el espíritu iberoamericano en su ADN... ...y que por tanto la Rávida tiene que ser el punto de encuentro... ...de ambos lados del Atlántico de una manera más continua... ...no debemos restringirnos a un encuentro anual... ...no debemos restringirnos a una temática concreta... ...sino que estamos discutiendo y están saliendo ideas muy interesantes... ...para que La Rávida y Huelva... ...y la Internacional de Andalucía como su impulsora... ...sean punto de formación de profesorado... ...sean punto de encuentro de redes internacionales de investigación... ...desarrollemos la transferencia a la sociedad... ...porque muchas veces desde la universidad investigamos en muchas cosas... ...que en la sociedad no se conocen... ...y que en la sociedad a veces no se ven útiles... ...y nosotros desde la universidad tenemos que hacer un esfuerzo... ...de trasladar a la sociedad que lo que nosotros hacemos... ...lo estamos haciendo fundamentalmente... ...para que la sociedad presente y futura viva mejor... ...y eso pues es necesario también transmitirlo de vez en cuando... ...de una manera pedagógica. De hecho este año además temas importantísimos... ...como esa mujer en el entorno rural, las criptomonedas, Alzheimer... ...es decir, tenéis una infinidad de cursos, de temas... ...¿cómo diseñáis? ¿Cómo es esto justo antes? Porque este es el final, ¿no? Pues no es nada fácil... ...nosotros empezamos en diciembre de cada año con una convocatoria externa... ...donde pedimos que las distintas comunidades universitarias... ...profesionales, empresas, instituciones... ...nos hagan propuestas concretas... ...nosotros recibimos cada año más de un centenar... ...de propuestas para seleccionar... ...en torno a una cuarentena, 40, 50, como no... ...este año vamos a tener 45, concretamente cursos y encuentros... ...o sea que el proceso de selección es laborioso... ...es como se hace todo en la academia, en base a evaluación. ¿Una frase que resumiera el sentimiento de la UNIA? Bueno, pues... ...ser útiles... ...yo llevo diciendo desde que entré como rector en septiembre de 2019... ...que yo quería que la Internacional de Andalucía... ...fuese útil al sistema universitario público andaluz... ...las otras nueve universidades públicas andaluzas... ...yo creo que cada vez nos ven más como un socio necesario... ...para proyectos singulares, para proyectos interuniversitarios... ...y también ser útiles a la sociedad... ...la sociedad tiene que ver la UNIA... ...como el sitio donde voy a reciclarme profesionalmente... ...la universidad no termina con veintitantos años... ...la universidad cada vez más... ...es una formación a lo largo de la vida cada vez más continua... ...y este mantra de la formación continua... ...que parece como que todo el mundo lo tiene en la cabeza... ...pero que poco se hace... ...aquí en la Internacional de Andalucía... ...se refleja muy bien... ...nuestros intervalos de edad van desde los veintipocos... ...veinte casi... ...hasta los sesenta y cinco años... ...nosotros tenemos aquí ahora en los cursos de verano... ...alumnos de sesenta, alumnos de cincuenta, alumnos de cuarenta... ...y eso es lo que tiene que ser la universidad... ...un centro de formación permanente... ...para la educación superior a lo largo de toda la vida. ...y volvemos desde La Rábida a Sevilla... ...soy Sevilla... ...y ya lo ven... ...parece que se nos ha ido el color... ...como le pasa a mucha gente hoy en día... ...que se va a la luz... ...que se va todo a blanco y negro como antiguamente... ...como las películas del cine mudo... ...pero aquí vamos a hablar y mucho... ...y vamos a hablar además de Cofradías... ...porque está con nosotros... ...y ese es el motivo del blanco y negro... ...pues los artífices dos de ellos... ...de la revista Nazareno... ...que vienen a presentar su número doce... ...que en realidad es el volumen trece... ...porque hubo un número cero como recordarán... ...y está con nosotros Carlos Cabrera a mi izquierda... ...historiador, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver cómo quedas tú en blanco y negro, a ver... Mejor que colojo, seguro... ...porque no tengo buen color, no tengo buen color... ...aparte tú eres de santo entierro que va de negro... ...es verdad, es verdad... ...van el hermandad, ¿no? ...el negro, el negro, el riguroso negro de luto... ...encantado de estar aquí. Muchas gracias Carlos, hacía tiempo que no nos veíamos... ...y luego también tenemos por aquí... ...que vamos a ver también si conserva el color o no... ...a el fotógrafo y diseñador gráfico de esta revista... ...Jaime Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Javi, encantado de estar aquí con vosotros... ...y sin color. Mira que... ...me habían dicho que vas a tener una camisa muy bonita... ...azul o algo así, pero... Sí, sí, pero bueno, es que como nosotros nos va mucho blanco y negro... ...pues nada, da igual el color de la camisa. ¿Que sois nazareno más de Rubán o...? Somos más de Rubán, somos más de Rubán... ...los tres somos bastante... ...tanto nuestro compañero Álvaro Dávila como Carlos como yo... ...somos más de Rubán negro. Bueno, Carlos no usa Rubán... ...pero bueno, pero somos más de negro... ...aunque Carlos y yo también tenemos nuestro puntito blanco... ...si no, San Gonzalo, no... ...y la amargura y la amargura... ...eso es, eso es... ...y bueno, ya lo estáis viendo... ...esta es la portada de la última revista nazareno... ...salió hace unos días... ...y bueno, es que se puede comprar ya en todos los kioscos... ...incluso también de alguna playa... ...ha dicho Carlos, eso es así... ...eso es así, eso es así... ...desde que nacimos... ...conociendo el interés que hay por la Semana Santa de Sevilla... ...en muchos pueblos de provincias limítrofes... ...nuestras revistas se venden kioscos de las provincias de Huelva... ...de Cádiz, de Málaga... ...y ahora en verano, que sabemos que muchos sevillanos... ...acuden a estas playas... ...pues reforzamos mucho las playas donde más acuden los sevillanos... ...reforzamos mucho Matalascaña... ...reforzamos mucho Chipiona... ...reforzamos mucho toda la costa onubense, gaditana y malagueña... ...que también hay mucho interés en la Semana Santa de Sevilla... ...invadimos a esas playas... ...invadimos, invadimos a nuestra manera aquellas playas... ...y además precisamente en las orillas de las playas... ...es donde se hacen las mejores tertulias cofrades... ...la orilla de la playa es un sitio muy, muy, muy cofrade... ...quien no ha ido por Chipiona parece que va por la campana... ...te va saludando un cofrade, otro, otro... ...pues yo creo que es un sitio genial para sentarse en la tumbona... ...o en la toalla y mirar al tamar... ...y leer y reflexionar un poquito sobre todo lo que contamos aquí... ...en este número en particular sobre el dinero... ...la economía de las hermandades y... ...y un poquito de música, llevamos un poquito de todo... ...y esa portada que estamos viendo, que es tuya... ...este que es un Nazareno que ha muerto, ¿no?... ...exactamente, las portadas siempre utilizamos... ...utilizamos que sea un poco... ...una llamada de atención hacia el lector... ...y bueno, en este número pues lo que queríamos representar es... ...la muerte del Nazareno... ...y lo que podría llegar a pasar si seguimos... ...incidiendo ahí en que el problema de la Semana Santa es el Nazareno... ...cuando el Nazareno debería ser el... ...lo fundamental, sin Nazarenos no hay cofradía... ...y por tanto no habría Semana Santa. O sea, porque se está atacando mucho los Nazarenos a día de hoy, ¿no?... ...sí, bueno, desde hace un tiempo... ...se está centrando un poco la atención de los problemas... ...de la Semana Santa, de organización, de minutos... ...de tiempo, de espacio, se centra todo en el Nazareno... ...y bueno, que duda cabe que cada vez hay más Nazarenos en la Semana Santa... ...y eso influye en la dificultad de organizarla... ...pero no es el único problema el Nazareno... ...porque tengamos en cuenta que el Nazareno prácticamente... ...es el elemento más obediente... ...de todos los que participan en la Semana Santa. Y el que más sufra en el cortejo probablemente. Evidentemente, ya sacamos una portada... ...en la que representábamos a un Nazareno que era un superhéroe... ...que era Superman, abriéndose la túnica... ...y se veía debajo el escudo de Superman... ...porque que un Nazareno, por ejemplo, de San Gonzalo... ...salga a las 3 de la tarde y vuelva a las 3 de la mañana... ...y no proteste, no diga nada... ...si la confradía va rápida, va rápido... ...si la confradía va lenta, va lenta... ...y si llueve, se moja y no pasa nada... ...pues es que es un superhéroe. Entonces, mira... ...esa era la camisa azul, ¿no? ¡Hombre! Hemos vuelto al color... ...hemos vuelto al color... ...menos mal, menos mal... ...porque siempre se dan mucho mal los matices, ¿no? ...y sobre todo en nuestras cofradías hay colores para todos los gustos... ...¿cuál es tu túnica preferida de los Nazarenos de Sevilla? Mi túnica preferida es la mía... ...la genuina, la del Santo Entierro... ...me he dicho que ese es de San Gonzalo... ...pero yo también soy hermano del Santo Entierro... ...hay mucha gente que no le gusta... ...pero a mí como me parece tan originalísima... ...no es ni de capa ni de cola... ...es mi favorita, el ropón del Santo Entierro... ¿El ropón? ¿Tú ha sido además Pertiguero o fuiste alcolito? He sido alcolito, he sido alcolito de los tres pasos... ...he sido alcolito de mi juventud de los tres pasos... ¿Cómo se llama el acordeón este? Esto se llama la gola... La gola... La gola que es garganta en italiano... Eso es, eso es, eso es... ...viene de las obras teatrales italianas... ...y la tuya... Mi túnica favorita... ...yo creo que la túnica de la amargura... ...es una de las más elegantes de la Semana Santa... Aquí la estamos viendo además, ¿no? Esta es la contraportada... Sí, una foto magnífica de Antonio Sánchez Carrasco... ...en la que se ve a esos tres Nazareno de la Amargura... ...que como que salen de la oscuridad... ...y van camino a San Juan de la Palma... Es que nosotros reivindicamos el Nazareno... ...la revista tiene el nombre, ¿no? Nazarenos... ...siempre hay fotografía de Nazareno... ...la portada, la contraportada la hemos usado mucho... ...la contraportada casi siempre... ...y además fui a tener detalles... ...que el Nazareno muerto ya no aparece... ...lo que aparece ya es la investigación... ...así que la gente debería de empezar a investigar... ...ya la policía ha metido mano ahí... ...a investigar quién es el asesino del Nazareno... ...quién está intentando matar a los Nazarenos... ...nosotros siempre en la revista intentamos que la gente... ...también piense por sí misma... ...y que establezca un poquito de... ...de feedback con nosotros... ...de las opiniones que nosotros tenemos... ...y invitamos a que reflexionen sobre ella... ...no se las damos hechas, ¿no? ...como pudiera parecer... ...sino que dejamos que la gente reflexione un poquito... ...y que esa portada... ...intenten a tipo del cluedo, ¿no? ...investigar a ver quién está matando al Nazareno... ...que son muchos... ...y en muchas intervenciones se nota... ...y pueden ir siguiendo las pistas... ...totalmente, totalmente... ...¿y cómo hicisteis esta recreación, Jaime? ...pues eso es todo real, ¿vale? ...no, no, no... ...menos la muerte, ¿no? ...menos la muerte, no... ...menos la muerte, porque nosotros... ...no vamos a matar a ningún Nazareno... ...pero bueno, nos fuimos a una calle sevillana... ...buscábamos que tuviera su adoquín... ...que tuviera su puntito... ...y nada, pues con cinta fuimos haciendo la silueta del Nazareno... ...con la curiosidad de que cuando ya lo teníamos todo listo... ...y preparado para hacer la fotografía... ...venía un coche de policía... ...y entonces el coche se detiene justo delante de la silueta... ...se para, nos mira... ...y uno de los agentes asoma la cabeza un poco... ...y dice... ...¿ha habido un asesinato? ...y le dijimos, sí, sí... ...bueno, pues nada, que haya suerte... ...y siguieron... ...ah, bueno, que era de broma, ¿no? ...obviamente... ...con la... ...sí, sí, pero claro, el momento que vivimos nosotros... ...cuando vimos el coche de policía a la patrulla a pararse... ...dijimos, pues nada, nos quedamos importadas... ...¿de qué hora estamos hablando? ...pues estamos hablando de las once y media de la noche... ...habéis que buscar un momento en el que no hubiera mucho, mucho tránsito... ...porque claro, montar eso en medio de la calle... ...es un poco arriesgado... ...sí que lo es, sí que lo es... ...oye, y habláis de un tema también muy espinoso... ...como decíamos al principio... ...que son los dineros, que nos gusta decir en plural, ¿no? ...los dineros. ...los dineros de las hermandades... ...cuéntanos un poco que podemos encontrar en ese sentido. Sí, es un tema que siempre está ahí, ¿no? ...un satélite de las hermandades de Cofradía... ...que se lleva poco a... ...se lleva mucho a las hermandades, a las casas de hermandades... ...se habla mucho de dinero, se habla mucho de gestión... ...pero después del debate no se lleva tanto, ¿no? ...entonces la gente es como un tema tabú, ¿no? ...cuando sale de la puerta de la hermandad... ...la gente le gusta poco hablar de dinero... ...cuando se sienta en las televisiones o cuando escribe... ...te cuesta mucho, ¿no? ...no sé si le preguntas a cualquiera, ¿eh? ...a una banda cuánto cobra, no te lo van a decir, no te lo dicen... ...o a un hermano mayor cuánto le cuesta realmente el manto... ...les cuesta trabajo, ya lo tienen que llevar un poquito fiscalizado a los cabildos... ...pero cuando hace unos años nadie hablaba de cuánto costaban las cosas... ...y cuando hablaba de cuánto costaban las cosas... ...venía Hacienda también a preguntarle que si había costado esto... ...cuánto le iban a dar a ellos... ...la mayordomía, ¿eh? ...la mayordomía es un tema muy tabú... ...pero bueno, ahí se están dando una serie de pasos y una serie de cosas... ...aunque hay temas que siguen ahí coleando, ¿no? ...porque el Consejo presenta unas cuentas tan escuetas, ¿no? ...realmente esas son las cuentas del Consejo... ...donde están todas esas grandes partidas de grandes dineros... ...cómo se desglosan... ...cómo pagan las hermandades... ...cómo cobran las hermandades... ...cómo los hermanos se pueden desgrabar a las propias hermandades... ...tenemos también un artículo muy bueno... ...qué subvención reciben las hermandades... ...y qué porcentaje... ...podrían vivir las hermandades sin la subvención del Consejo... ...ese... ...cuánto vale... ...el tema de la silla, ¿no? ...cuánto vale poner una cofradía en la calle... ...hay cofrades a lo mejor más de... ...que no han tenido acceso a las gestiones de las hermandades... ...que no tienen ni idea... ...de cuánto dinero se pone en la calle... ...cuándo se pone una cofradía en la calle... ...en patrimonio... ...cuánto cuesta... ...el compañero Álvaro Dávila... ...hizo una tabla magnífica de cuánto... ...de cómo ha ido evolucionando el precio de una... ...de poner una cofradía... ...en la calle... ...desde que hicieran el primitivo paso del Calvario... ...hasta que han hecho el... ...el señor de la milagrosa Ciudad Jardín... ...no... ...cómo ha ido evolucionando... ...el coste de poner una cofradía en la calle... ...que la gente desconoce mucho... ...3 millones de euros... ...se puede estar poniendo en la calle... ...cada vez que se pone una cofradía en la calle... ...es mucho dinero... ...y los presupuestos que las hermandades gestionan... ...son pequeñas sociedades... ...en la ciudad que se tienen... ...que gestionar de forma profesional... ...que se están dando paso... ...y nosotros queríamos hablar del dinero... ...porque a nosotros eso de que haya temas tabú... ...tampoco nos gusta mucho... ...no, no... ...de hecho vosotros sois bastante tragresores... ...nó más que hay que ver las fotografías también de Jaime Rodríguez... ...que tú vas buscando además siempre otro punto de vista... ...no, la típica foto... ...del paso y punto, ¿verdad? ...bueno, intentamos siempre darle... ...una orientación distinta... ...porque bueno, en Sevilla hay magníficos fotógrafos... ...y hay muy buenas fotografías de Semana Santa... ...pero bueno, la línea de lo que nosotros intentamos mostrar en la revista... ...buscamos también esa faceta de una fotografía un poco distinta... ...un poco más llamativa... ...siempre por supuesto en blanco y negro... ...porque bueno, todas las revistas... ...la edición de la revista desde que comenzó es en blanco y negro... ...y bueno, buscamos siempre ese puntito diferente... ...no solo tiene fotografía en la revista... ...tiene pintura, tiene ilustraciones... ...intentamos que el lector se divierta visualmente. Oye, me da mucho la atención este artículo de Rocío Plaza Orellana... ...de la caja de los muertos... ...¿de qué va? Bueno, Rocío Plaza que es una historiadora fantástica... ...que tiene ahora recientemente publicado un libro... ...sobre los orígenes de la Semana Santa moderna... ...una segunda parte de esos libros... ...y ella pues analiza un poco... ...esa función social que tenían las hermandades... ...de enterrar a los muertos... ...es algo que prácticamente todas las hermandades coincidían... ...que no era una obra social incardinada solo a una hermandad... ...sino que todas las hermandades coincidían en patrocinar... ...patrocinar en el buen sentido... ...el enterramiento de sus hermanos... ...y cómo se conseguía... ...desde el origen de las hermandades... ...hasta nuestro día creo que ya se ha perdido prácticamente... ...que los hermanos tuvieran un entierro digno... ...es la Santa Caridad la que queda haciendo eso... ...pero que tuvieran un enterramiento cristiano digno... ...cada hermano... ...incluso allende de los hermanos... ...gente que estaba cercana a los hermanos... ...que no pertenecían a la hermandad... ...pero que tuvieran una cristiana sepultura... ...como se decía antiguamente... ...que ahora lo que está más en alza son los columbarios... ...evidentemente... ...que la mayoría de las hermandades las están implantando... ...es más barato y es un negocio... ...aquí ya hablábamos de una pérdida de dinero... ...el columbario suele ser un negocio... ...da partículos... ...¿está por ahí o no está por ahí? ...bueno no... ...ella no trata... ...trata de lo que le costaba dinero a la hermandad... ...de enterrar a los muertos... ...y de cómo se iba recopilando ese dinero para enterrar a los muertos... ...he visto por ahí también a mi compañera del llamador... ...a Charo Padilla ¿no? ...no sé que os ha contado la magnífica Charo... ...pues fue muy interesante... ...Charo nos contó pues bueno pues... ...más o menos su vida... ...su juventud... ...sus inicios en la radio... ...fue la verdad que una tarde muy amena con ella... ...y con Fernando Blanco... ...que es el encargado de realizar esta sesión... ...que se llama El Mirlo Blanco... ...en la que buscamos siempre un personaje que sea particular... ...que tenga... ...que tenga algo que aportarnos... ...aparte de vivencias cofrades... ...que bueno todos tenemos... ...pero queremos encontrar siempre un personaje que nos cuente algo particular... ...y bueno Charo siendo la primera pregonera que hemos tenido... ...en la Semana Santa de Sevilla... ...pues bueno es que encajaba perfectamente en este perfil... ...y fue muy interesante... ...desde... ...todas las vicisitudes que ella vivió durante su juventud... ...hubo un tiempo que vivió fuera de Sevilla... ...su anhelo por volver... ...y después bueno sus inicios en Antena América... ...cuando pasó a Canal Sur... ...por supuesto los inicios del llamador... ...en la que ella era la persona que estaba siempre fuera del estudio... ...y con la que bueno tantas personas aprendimos cosas... ...y vida interna de las hermandades... ...que sin ella o sin el programa del llamador... ...pues no hubiéramos conocido hasta bueno... ...hasta ser un poco más adultos... ...te mandamos un beso desde aquí a Charo Padilla... ...con la que bueno pues he tenido la suerte muchas veces de... ...de compartir momentos muy bonitos... ...como puede ser la salida de la Macarena... ...que eso es increíble... ...pero vamos a hablar de Nazareno... ...seguir hablando de Nazareno... ...las hermandades inflan las cifras... ...cuando nos hablan de los nazarenos que sacan... ...en los programas de mano y esas cosas... ...¿tú qué piensas? Siempre han inflado... ...yo creo que un poco por... ...eso lo descubrimos cuando se empezó aquello de los conteos... ...la inflación esa de nazarenos que aparecían en los programas de mano... ...también los programas de mano bailaban entre ellos un poco... ...porque acudían depende de una fuente u otra... ...y algunos le daban un número y otro otro... ...pero verdaderamente yo creo que hoy día... ...lo que te dan es el número de papeletas... ...pero el número de papeletas no es el número de nazarenos... ...pero las hermandades no tienen medios para controlar... ...cuántos nazarenos se ponen la túnica ese día... ...lo único que tienen es cuántos nazarenos pretendían ponerse la túnica ese día... ...entonces las hermandades yo creo que hoy día ya no... ...no están mintiendo... ...sino que el único sistema para controlarlo... ...es poner un conteo en la carrera oficial... ...pero claro hay hermandades que ponen... ...hay hermandades que ponen dos mil nazarenos en la calle... ...durante cinco horas... ...y cuando llega a la carrera oficial hay cierta desbandada... ...de los más jóvenes, de los más ancianos... ...que no pasan por carreo oficial y si forman parte... ...o sea si dificultan el transitar de la hermandad... ...y eso también habría que empezar a valorarlo... ...pero hablar de número de nazarenos... ...es volver a lo mismo, es volver a matar al nazareno... ...¿qué más da el número de nazareno no?... ...si la fiesta... ...hoy día que tanto se habla de la inteligencia artificial... ...y se queda al lado las emociones... ...si la Semana Santa es emoción... ...el nazareno es pieza indispensable... ...es el que siente y vive la emoción de la Semana Santa... ...más fuerte... ...es el que siente y vive la continuación de la fiesta... ...es el que sostiene la fiesta... ...por lo tanto hablar de número de nazarenos... ...debería ser para enorgullecernos del gran crecimiento... ...que tiene el número de nazarenos... ...que habla de la viveza y de lo viva que está la fiesta ¿no?... ...donde fueron muy pocos evidentemente por la situación... ...fue en una procesión que tuviste muy de cerca... ...porque eres del Santo Entierro... ...el Santo Entierro Grande de este año... ...que ha sido uno de los días más bonitos... ...que recordamos en cuanto a la Semana Santa ¿no?... ...no sé cómo lo viviste... ...porque también salió la Virgen de la Amargura... ...sí, bueno pues fue un día... ...bueno yo creo que... ...la hermandad del Santo Entierro tiene que estar orgullosísima... ...de lo bien que planificó... ...y sobre todo lo bien que salió... ...el Santo Entierro Grande... ...eh... ...nosotros lo vivimos bueno... ...desde puntos de vista distintos... ...Carlos desde la organización dentro de la cofradía... ...prácticamente sin ver nada... ...y yo bueno acompañé la hermandad del Santo Entierro... ...durante la carrera oficial... ...y después desde la puerta de los palos... ...y pasa la procesión entera... ...de hecho dentro de la revista vino una fotografía... ...de lo que se hablaba tanto... ...que es la calle de la Amargura... ...y bueno... ...desde allí pude vivir la procesión entera... ...y fue... ...fue una experiencia inolvidable... ...la verdad es que quedó imágenes... ...el Señor de Pasión... ...la Virgen de la Amargura... ...eso fue increíble... ...yo creo que fue una... ...una de las estampas que más esperaba... ...porque bueno... ...que saliera un paso de palio en esta procesión... ...que habitualmente no sale... ...aunque bueno... ...en una ocasión si salió el palio de la carretería... ...pero bueno... ...que saliera la amargura... ...no porque sea mi hermandad... ...pero porque saliera la amargura... ...para la mayoría del público... ...era como el plato fuerte... ...o uno de los platos fuertes... ...y para los que salimos de Nazareno... ...el Domingo de Ramos... ...puedes disfrutar de la Virgen en la calle... ...meterte delante en la bulla... ...fotografiarla y demás pues... ...fue un lujo... ...yo tengo nuestro compañero Dani... ...que es muy cachondo... ...y nos ha puesto la canina... ...en el paso más alegre de la semana santa... ...yo siempre digo no... ...ahí es donde... ...ahí es donde se acaba... ...el mensaje de la semana santa... ...no que... ...todo lo que habéis visto... ...durante la semana es para nada... ...porque al final... ...la que pierde es ella... ...la que pierde es ella... ...que estáis derrotada... ...el paso más alegre de la semana santa... ...la tenéis siempre montada en el paso... ...de más no durante la mañana... ...la tenemos siempre en su almacén... ...bien protegida y guardada... ...pero siempre montada en el paso... ...a un conjunto además completo... ...con el monte y todo... ...es decir... ...una pieza completa... ...yo tendré... ...porque imagina de santo entero grande... ...pero bueno... ...era que esta es la que sale todos los años... ...y en la que... ...y además la cabrilla del santo entero grande... ...no que para... ...claro, claro, claro... ...para celebrar... ...oye pues nada... ...no tenemos tiempo para más... ...pero nos quedamos con este número 12... ...de la revista nazareno... ...enhorabuena... ...a descansar un poco... ...y supongo que se os ocurrirán cosillas... ...durante el verano... ...ya están escribiendo... ...están escribiendo a la gente... ...para la siguiente revista... ...ya están los temas hechos... ...y ya está prácticamente en el horno... ...no descansamos... ...en el momento que sacamos la revista... ...estamos ya... ...antes ya estamos trabajando en la siguiente... ...pues enhorabuena Carlos Cabrera... ...Jaime Rodríguez... ...cuando tengáis el siguiente... ...nos vemos por aquí de nuevo... ...estupendo, aquí estaremos... ...pues muchas gracias Jaime... ...no tenemos tiempo para más... ...nos hemos quedado con... ...con esa imagen del santo entero grande... ...en este caso... ...con el triunfo de la Santa Cruz... ...y mañana les volvemos a ver aquí de nuevo... ...mañana jueves a todo color... ...aquí en Soy Sevilla como siempre... ...a partir de las 7 de la tarde... ...sean muy felices.